Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a un corte informativo aquí en Canal 14. Esta es la información más relevante de este martes 22 de octubre. La presidenta Claudia Sheinbaum criticó una nueva campaña contra la reforma al Poder Judicial y que es apoyada por medios de comunicación tradicionales, quienes convirtieron a la jueza Nancy Juárez en vocera del Poder Judicial. Aclaró que aún no se le ha notificado formalmente la resolución de la jueza para eliminar la reforma del Diario Oficial de la Federación. La presidenta insistió en que la impartidora de justicia sea extralimitada en sus funciones e ironizó el hecho de que algunos ministros de la Corte comenten la reforma hasta la Universidad de Harvard. Reiteró que en México no existía Estado de Derecho e hizo una invitación a los académicos de Harvard a investigar la corrupción en el Poder Judicial. Respecto al presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el próximo año, aseguró que habrá un manejo transparente de los recursos públicos y recordó que el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial deben reintegrarse a las finanzas públicas. Además, comentó que se establecerá la prohibición de que ningún servidor público del Poder Judicial gane más que la presidenta de México. Y el secretario de Desarrollo Agrario y Territorial, Julio Verdegué, presentó los ejes de plan en materia agropecuaria para alcanzar la soberanía alimentaria en esta administración. El primero de ellos corresponde al incremento de la producción de alimentos saludables producidos por agricultores y jornaleros mexicanos. El segundo, garantizar y eficientar el uso del agua en el campo. El tercero, continuar con los apoyos al campo, entre ellos Sembrando Vida. Y por último, consolidar la soberanía del maíz con la reducción del precio de la tortilla. De igual forma, Segamex, Sikonza y Likonza se integrarán para poner en marcha las tiendas del bienestar para generar felicidad, donde se ofrecerán productos de origen nacional a bajo costo. En noticias internacionales, Hezbollah confirmó el lanzamiento de misiles a bases militares israelíes en la ciudad de Tel Aviv. Las autoridades del Ejército de Israel informaron que al menos 20 edificios fueron dañados y que la mayoría de los proyectiles fueron interceptados por las Fuerzas Armadas. Aunque aún continúa el reporte de daños para identificar de la existencia de heridos. El ataque de Hezbollah es una respuesta directa al atentado perpetrado por Israel el pasado 21 de octubre al Hospital Universitario Rafik Harir, ubicado en Beirut y que dejó alrededor de 60 heridos y 18 muertos. La situación en Medio Oriente se agrava por los ataques de Israel que han dejado más de 2.000 personas muertas en Líbano y otras 11.000 heridas desde el pasado 8 de octubre en ese país. Hasta aquí el Corte Informativo, nos vemos a las 6 de la tarde por Informativo 14.